El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, y el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergey Lavrov, consideraron este viernes en Roma que es clave combatir el terrorismo en países como Siria o Irak. Ambos lo hicieron en el foro de diálogos mediterráneos que se celebra hasta el sábado. Lavrov intervino en una mesa de diálogo, mientras que Kerry ofreció un discurso sin preguntas. El ministro de Exteriores ruso centró su participación fundamentalmente en Siria para asegurar que su país no quiere que termine como Libia, ya que es fundamental para la región del Mediterráneo. Así, para Lavrov, es necesario que se favorezcan en Siria las condiciones para un cese de las hostilidades. Y al mismo tiempo, matizó, es importante distinguir a quienes forman parte de la oposición moderada de los que son del frente al Nusra, en su momento filial siria de la red terrorista Al Qaeda. Por su parte, Kerry centró su intervención en hacer un repaso a los principales problemas que afronta el mundo en la actualidad, como el terrorismo, la crisis migratoria o el cambio climático. Es por eso que lamentó que a día de hoy sean los actores no estatales los que están siendo responsables de las preocupaciones y tensiones en el mundo. Además, el secretario de Estado aseguró que Estados Unidos seguirá trabajando para combatir al Estado Islámico en países como Siria e Irak, una labor que confió en que se acabará teniendo éxito.